Camina por las calles con un saco y un sombrero. En Matinilla de Salitral de Santana, la mayoría conoce a Carlitos, el culantrero. ¿Cómo le va, Carlitos? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Todo bien. Todo el mundo aquí en este pueblo me ha hablado de usted. Oiga. Me dijeron, ese señor que anda con ese saco, anda muchas cosas que vender ahí. ¿Usted vende? Ah, sí, viera. ¿Sabes que yo me vengo desde las 8 de la mañana y a las 12 del día tengo 20,000 colores hechos ya. ¿Qué vende usted? Un culantro, un beso de frijoles. ¿Puedo ir a vender con usted un ratito? Sí, 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 si usted gusta. Sí, vamos, a ver, ¿qué logramos? Sí, sí. ¿Vámonos? Vamos. Carlitos tiene 70 años. Y durante toda su vida siempre fue agricultor. Pero lo de las ventas es algo que implementó hace poco tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el lanchito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me compran. ¿Cómo lleva el ruido? La pimienta, la pimienta es una pimienta. No sé si me va a dar una, me va a dar bien. Carlitos, eso que usted lleva para vender, ¿lo produce usted mismo? Sí, yo sé, lo siempre. ¿Y cuántos kilómetros camina usted para vender? Ah, no, muchos, son como de Martimilla a Santa Ana. ¿Eso es bastante? ¿Qué? ¿Como 5 kilómetros o 10? Ah, sí, son como 10, porque yo de kilómetros no soy muy al tanto. ¿Todos los días hace eso? Bueno, pongamos de día por medio. Ajá. Sí. Este humilde agricultor siempre transporta todo tipo de legumbres y verduras, pero sin duda, el culantro es su preferido. ¿Cómo hace usted para decirle, vengo o entiendo? Ah, sí, aquí le compran culantrito, le digo yo. Ajá. Sí, así nada más. Bueno, no, muchas gracias. Ah, bueno, muchas gracias, le digo yo. Así, ya, y tiene que ser así. Porque ya hay gente que vende y tan tarde no les van a comprar. Y eso es lo que hacen enojan. Entonces yo no, yo no soy así. Hay que tener para vender, hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Porque si no le compran un día a uno, tal vez otro ya le compran, ¿sí? Así es. Para ver lo que anda usted en ese saco, yo quiero ver. Ah, bueno, vea. Ah, pero qué buen culantro anda usted. Ah, sí, vea. Aquí, vea. ¿Qué? Mmm. Apenas para un arrocito, ¿verdad? Apenas. ¿Ah? Apenas para echarle a la sopita, le digo yo a la gente. Dicen que tenía nueve años de trabajo, ¿sí? Entonces yo por eso me gusta salir, para irme divirtiendo, para no estar mucho metido entre la casa, porque si yo me quedo entre la casa me enfermo. Carlitos no tiene teléfono y es un hombre solitario. Por eso cuando puede sale a las calles a compartir lo que produjo con el sudor de su frente. Bueno, Carlitos. Bueno. Lo dejo. Bueno. Gracias. Bueno, a usted. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Ahí salió. ¿Vuye contarnos la historia? Sí, bueno. ¿Qué pasa bien? Bueno. Buenas suertes con la venta. Bueno, gracias. Bueno. Gracias.